Las infecciones de transmisión sexual pueden causar no solo daño físico, sino también emocional y hasta en algunos casos puede llevar a la muerte. Hoy en NotiSalud, Luz Nereida Vélez nos dice por qué es importante hacerse las pruebas. Entre las infecciones de transmisión sexual que más se conocen, están el virus del papiloma humano, asociado a cáncer cervical, de pene, anal y hasta oral. El herpes, la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el VIH, SIDA. Estas se dividen entre bacterianas y virales. 50 agentes biológicos, casi todas divididas en virales, bacterianas o protozovario o hongo. Y estas condiciones, en la mayoría, se transmite una persona asintomática a otra que desconoce que el vector está infectado. Los que están a mayor riesgo son los que tienen actividad sexual con parejas desconocidas o múltiples personas. Por eso el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, CLETS, exhorta a que se haga la prueba. A pesar de que esta clínica recibe diariamente cerca de 100 personas, el problema mayor que se tiene es que los jóvenes no acuden a ella y esa población sí está a riesgo. Hasta 13, 14 años que están con actividad sexual, no consideran que están en riesgo, se enferman, a veces se automedican o preguntan a otra persona, ¿qué tú crees si podría tener algo y no acuden al médico? Ahora para el VIH, SIDA existe una prueba rápida. En 25 minutos los pacientes pueden conocer si son positivos o no al virus de VIH. Se les realiza una prueba confirmatoria a través conocida como Western Blood para ofrecerle un diagnóstico completo y dirigirlos al tratamiento correspondiente. Todas las pruebas se hacen de manera confidencial. Si desea más información puede llamar al 787-754-8128 o al 787-771-4699. En temas de salud, Luz Nereida Vélez, Noticentro.